Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog. Hacía mucho, mucho tiempo que no hacía uno y la verdad es que ya tenía muchas ganitas, como dije hace un par de semanas, un par de días, no controlo el tiempo. Puse por Twitter que tenía muchas ganas de hacer un nuevo videoblog hablando con vosotros y explicando pues nada, las ideas que tenía para este año nuevo, los proyectos, cómo iba el canal y cosas así. Y la verdad es que no he tenido vacaciones de navidad, no he tenido vacaciones de navidad porque bueno estoy en la universidad y estoy ahora mismo de exámenes y hasta el día 1 de febrero no termino, o sea que mi tiempo es muy muy limitado. Y bueno he ido poquito a poco subiendo los videos que podía y tal, entonces me cuesta, me cuesta, entonces os pido por favor paciencia y como siempre, como empiezo todos los videos, os pido disculpas por la tardanza y por la demora en subir todos los videos. Y lo siento de verdad, en serio, hago todo lo que puedo. Pero bueno, como iba diciendo, os deseo un feliz año nuevo, aunque estamos a día 25, 25 de enero, ay Dios mío, está de enero, se hace duro. Pero bueno, más vale tarde que nunca, la verdad. Y bueno, no he tenido otra oportunidad de hacer algo así porque no he tenido tiempo básicamente. Pero bueno, os deseo un feliz año, a todos aquellos universitarios que me veis, espero que los exámenes hayan ido bien, si los habéis tenido y si los vais a tener, pues os deseo toda la suerte del mundo. Ánimo, nosotros podemos. Y aparte de eso, pues nada, básicamente os voy a, os vengo a contar un poquito pues nada, lo que he estado haciendo hace tiempo con el canal, las ideas para los nuevos proyectos y hablar un poquito de esas cosas. En primer lugar, como sabéis, tenemos Dragon Age 2, ahí ya que ya estamos rozando el final, entonces la verdad tengo, tengo muchas, muchas ganas de terminarlo, o sea, cuanto antes. Porque es que es un juego que no es largo, de por sí o no es largo, o sea, no se puede ni comparar al Inquisition ni muchísimo menos al origin, entonces no es largo, ¿vale? Pero como yo quiero enseñarlo todo y yo soy una persona que se enrolla más con la persiana, pues quiero enseñarlo todo porque viva ahí la experiencia de jugarlo conmigo, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, está ahí, ahí, que ya, que estamos terminándolo, estamos terminándolo. Pero bueno, eso, entonces, un primer proyecto, Dragon Age 2, terminarlo, definitivamente, quitarnoslo del medio. Y bueno, subí Dragon Age Inquisition, que además hace poco en las rebajas de invierno conseguí en origin la Goti Edition, nada por tres duros, básicamente. Y quiero subir pues todas las DLCs que hay del Inquisition. A su vez también, bueno, sabéis que estoy en la colaboración con otro canal, con Daro Chobeto, subiendo el Borderlands 2. Él también tiene el Inquisition y la verdad, estamos interesados en subir poquito a poco, de manera dosificada y tal, alguna partida multiplayer al Dragon Age Inquisition o cositas así. Entonces, Dragon Age hay para rata. En segundo lugar, terminar Guild Wars, ¿vale? Estamos con la aventura de Guild Wars, la Sylvari. Queremos, vamos, quiero terminarla. Para dejar toda la historia desde el punto de vista de los Sylvari. A ver, es que a partir de un cierto momento de la historia es la misma, tanto para una raza como para otra. Solamente varía un poco según la orden en la que hayas escogido y tal, pero bueno, quiero terminar la historia personal de los Sylvari. Quiero terminar la historia personal de la Asura, aunque me queda aún bastante, pero bueno, quiero ir poquito a poco dosificándola. Digamos que va a ser algo que de vez en cuando se vais metiendo al canal, voy a ir alternando entre la Sylvari y la Asura y tal. En fin, quiero subir la expansión, la historia de Hearth of Thrones. También quiero subir todo el tema de Mundo Viviente, temporada 2, Mundo Viviente, temporada 3, que estamos ahora viviendo en el Guild Wars actualmente. Y poquito todo, o sea, también quiero subir, si tengo la oportunidad, algunas que otras raids a las que vayamos. Sé que es tarde porque, bueno, ahora es cuando no estoy radiando demasiado, pero bueno, quiero subirlas, las que tengan la oportunidad. Quiero subir alguna que otra guía, el tema de, sobre todo para las clases, qué más controlo, o mis puntos de vista, o para cómo se utilizan las rotaciones. Sobre todo para la gente, me han pedido mucha gente que los primeros pass, por decirlo de alguna manera, en el juego, hasta que llegas a nivel 80, una vez que llegas a nivel 80, qué hay que hacer. Qué facilidades tienen los que han comprado el juego, con respecto a los 3-2-plays, en fin, básicamente Guild Wars hay contenido para rato, pero para rato. También tengo varias razas, varias clases, que también quiero grabarlas, entonces como digo, Guild Wars hay para rato. Aparte, bueno, si hay mucha gente interesada en Guild Wars en mi canal, pues podemos hacer cositas, podemos jugar juntitos y hacer un clan o tal. Hay un clan, estoy viendo un clan, pero bueno, por el tema de las fechas de los exámenes, eso está bastante inactivo. Bueno, se puede ir viendo algo, si la cosa pinta bien y salgo bien, se puede ver algo muy muy interesante. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más hay en el canal? ¡Ah! Transistor, Transistor. A ver, Transistor es un juego indie que a mí me encanta, es genial. O sea, en el apartado gráfico, la banda sonora, todo es impresionante. La jugabilidad no es que sea una obra de arte o una maravilla de la tecnología, pero bueno, es entretenida, está bastante bien y eso. ¿Cuál es el problema? Pues que le di mucho, mucho vicio en su tiempo, le di muchísimo, muchísimo vicio. Entonces, ahora estoy un poquito de... Pero bueno, también quiero terminarla, porque es un juego corto, bastante corto, no tiene muchas horas de juego. Y quiero terminarlo porque sí, porque sí, porque Red se lo merece todo. Red se lo merece todo y punto, y punto, y punto. ¿Qué más, qué más? ¿Border en las dos? Vale, os explico. El tema de los horarios, como he estado con el tema de la universidad, las prácticas y tal, está un poquito, un poquito, un poquito jodido. Entonces, ponernos de acuerdo a dos personas, siendo una de ellas una persona bastante competitiva en cuanto al tema de horario, pues es complicado. Entonces, a partir de ahora, cuando termine, a partir del 1 de febrero, quiero darle mucha, mucha caña, muchísima caña con Dark para terminarla cuanto antes. O sea, es que hay que terminarlo. O sea, el border en las dos es un juegazo y hay que terminarlo. Hay que terminarlo. Y se va a terminar, o sea, que por eso no os preocupéis, se va a terminar. También me habéis pedido que, bueno, que ya que él está tan hiper chetadísimo, porque es que está hiper chetadísimo, que por favor que se haga otro personaje con otro nivel que esté un poquito más bajo. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Terminaremos la historia principal del Borderlands 2, haremos las DLC en su canal. Y bueno, para que lo veáis más en mi canal y para que me veáis a mí en el suyo. Entonces eso, los proyectos cooperativos pues serían Borderlands 2, alguna partida suelta al Dragon Age Inquisition. Y, como todos sabemos, nuevos juegos que estamos todos a la espera y que van a llegar al canal, porque es que tienen que llegar al canal. ¿Y con qué me refiero con nuevos juegos? Mass Effect Andromeda, por supuesto. O sea, me encanta la saga Mass Effect. No la he grabado en el canal, pero quiero grabarla. Quiero, quiero grabarla. O sea, pienso grabarla. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, debería empezar por el Mass Effect 1, el 2, el 3. Sí, es cierto. Bueno, porque, joder, es la trilogía y tal. Pero, vamos a grabar primero la Andromeda. Porque, bueno, según están diciendo, el Mass Effect Andromeda no tiene nada, nada, nada que ver con la saga anterior. Entonces, se va a empezar por la Andromeda, que es un juego que va a salir ahora el 23 de febrero, creo que era. Y ya lo tengo reservado. Tengo uno del pánico, que lo tengo reservado. Como creo que hay campaña cooperativa o hay alguna forma de cooperativo y tal, pues lo vamos a grabar. Lo voy a grabar junto a Taro Chupeto. Y nada, para que os pongáis un poquito al tanto de mi pasión por el Mass Effect, porque es que tengo un hype, que es que... Buah, buah, el hype que tengo. Pero, bueno. ¿Qué nuevos proyectos? Vale. El día 26, el día 26, entre el 26 y el 27, creo que sale el nuevo Tales of, el Tales of Berseria. Berseria, me parece que se llama Berseria, sí. Ya lo tengo reservado. O sea, me encanta. Me encanta el Tales... Todos los Tales of me encantan. Entonces, el Tales of Zestiria me encantó, ¿vale? Lo he jugado, lo tengo. Me encanta muchísimo. Y quiero subirlo también al canal. Pero no quiero hacer spoiler de la historia y tal, pero solamente que sepáis que el Berseria va antes del Zestiria. Entonces, creo que lo adecuado sería subir el Berseria, que además es un juego novedoso que todo el mundo tiene ganas de ver y tal, y que yo tengo muchísimas ganas de jugarlo y llevarme las primeras impresiones con vosotros. Subirlo primero y luego el Zestiria. Opinión personal, no sé qué opináis vosotros. Por favor, decídmelo porque me interesa saber qué opináis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Sí. He leído en un foro que por lo visto van a sacar la segunda parte de Tu Demón, que creo que se llama Tu Paradise o algo así. Se supone que sale en 2017, pero todavía no se sabe nada. Entonces, estoy deseando jugarlo. O sea, lloré como una auténtica niña pequeña, con el Tu Demón. Obviamente voy a jugar la segunda parte. ¡Obviamente! O sea, es que me encanta. Y entonces, voy a jugarlo sí o sí. Está clarísimo. Clarísimo. También, últimamente he estado jugando bastante al Life is Strange. ¿Vale? Es increíble ese juego. Increíble. Y los feelings, vamos, a flor de piel. O sea, entonces también quiero jugarlo. Quiero jugarlo para que, bueno, que como digo, viváis la experiencia conmigo y me veáis o intentéis ver mi forma de pensar. No sé, quiero enseñaros la forma en la que pienso, la forma en la que vivo las cosas o cómo veo las cosas. Entonces, bueno, bueno. También va a venir el Life is Strange, por supuesto, porque es que lo merece. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Videoblogs, por supuesto. Videoblogs va a seguir viendo. Sé que muy de vez en cuando, pero bueno. Hace muchos meses, ¿vale? Hace muchos meses, empecé un top mangas anime favoritos, un top 10, ¿vale? Está todavía ahí en proceso. Está en proceso, está en proceso. Es que como mi tiempo es tan, tan escaso, porque es que es súper escueta mi tiempo, no puedo ver animes. Y como no puedo ver animes, pues no puedo recordar y tener todas las opiniones y los pensamientos y lo que ocurre en el anime reciente para poder explicaros por qué me gusta o por qué no me gusta. Entonces, aparte, soy malísima editando, entonces hago lo que puedo. Hago lo que puedo, de verdad, lo prometo. Hago lo que puedo. Lo juro, lo juro. Pero bueno, va a seguir habiendo videoblogs. Videoblogs. Qué bienes hablas. Videoblogs, ¿vale? Porque tengo varias cositas que deciros y la verdad tengo muchas, 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 muchas ganas de hacerlo. Pero bueno, poquito a poco. Tengo pensado un proyecto que todavía no se lo ha comentado a mi amiga, pero a mi amiga Irene, os dejaré en la caja de descripción su canal, Google Poison. Vamos, mi mejor amiga. Y la verdad es que tengo un proyecto pensado, pero no sé qué le va a parecer a ella. Pero bueno, se va a ir viendo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Overwatch. Últimamente le estoy dando bastante, bastante al Overwatch y la verdad es que, a ver, me lo compré. Jugué muy poco y soy un nivel de mierda. Pero bueno, me gusta bastante. Me gusta bastante y más que nada por las risas, las partidas, la tensión, ahí. Juego con unos amigos y la verdad es que me gusta mucho. Entonces, si veo que más adelante, pues me apetece o hay alguna partida interesante o lo que sea, pues... Y la grabaré. La grabaré, la grabaré y nada. Y por si queréis echaros una partida conmigo o lo que sea, pues nada, nos agregamos a Battle.net y jugamos cuando queramos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, nuevas noticias en cuanto a MMOs y tal. A ver, yo soy una fan incondicional de los MMOs en general. O sea, juego de todo. Tera, Blade and Soul, Guild Wars, Neverwinter, juego un montón de cosas. Entonces, si veo que hay noticias interesantes, como ya subí en su tiempo una review de la nueva clase que metieron por aquel entonces en el Tera, pues seguramente las noticias que salgan interesantes o los MMOs nuevos o lo que sea, pues también le daremos, vaya, o sea, se jugará. Cositas así, nuevos juegos, betas que nos den o lo que sea o betas que consiga o tal, también se dará. Y creo que eso es todo. Sí, no sé, o sea, a ver, son muchos proyectos de futuro con muchos futuros alternativos. O sea, hoy estoy, estoy hoy sembrado. En el caso, son muchos proyectos, son muchas ideas que, bueno, se necesitan mucho, mucho tiempo, muchísimo tiempo y para mi desgracia yo no tengo todo ese tiempo. Entonces, os pido por favor un poco de paciencia conmigo. Sé que es complicado tener esa paciencia conmigo, pero bueno, haré todo lo que pueda, la verdad. De momento quiero terminar todos los proyectos que tengo de por medio, o sea, Dragon Age, Guild Wars es un proyecto muy, muy a largo plazo. Entonces, lo voy a dejar un poco más apartado, pero quiero terminar Dragon Age. El día, creo que este 26, aparte del Tales of Berseria, también sacan beta de Forono. Lo vamos a jugar. Ya tenemos, Darocho Beto y yo, la beta de Forono. Entonces, se va a grabar. Lo vamos a jugar. Y creo recordar que también conseguí beta para un MMO nuevo, pero, 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 todavía no estoy del todo segura. Entonces, si es posible, pues también se intentará. Y nada, eso es todo. O sea, no puedo contaros mucho más. No puedo deciros, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a otro. Simplemente puedo hablaros de proyectos futuros. Que, la verdad, me gustaría que se hicieran, porque tengo muchas, muchas ganas. Tengo mucha ilusión. Últimamente he estado un poco entre los exámenes, agobiada y tal, y bueno. Algunas que otras cosillas, pues. He perdido como la motivación de jugar, en general. Pero bueno, ahora la he recuperado y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Muchísimas ganas de que compartáis la experiencia conmigo. Pero bueno. Y nada, y creo que el próximo vídeo que suba será Guild Wars. Guild Wars, creo. Sí, porque tengo, tengo la historia pendiente de la Zurita. Más mona ella. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Alguna guía para PvP o alguna guía en cuanto a la utilización de algún personaje. También quiero subirla, que mucha gente me la ha pedido. Entonces, poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco. Yo hasta el 1 de febrero estoy hasta aquí de esa manera. Entonces, poquito a poco, señores. Pero bueno. Gracias por haber visto este vídeo. Gracias por seguirme. Y espero que podamos estar juntos mucho más tiempo y podáis acompañarme en este viaje por todos los videojuegos. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.